¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos en el mapa de Oregón jugando con un poco comeback, la verdad, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Espero que no me estén haciendo spump aquí esta puerta. Y nada, vamos a molestar un poco aquí en Armería, no creo que haya nadie, pero vamos a abrir esto, aunque sea, ¿no? Para meter un poco de presión, simplemente, ¿no? Vamos a entrar por lo típico, por trofeo, y a ver si nos podemos encontrar a alguien. ¡Qué buena, tío! La nombre, o sea, no hay llevándose a uno, perfecto. Bueno, vamos a droner a esto, a ver cómo está, y entramos de una. A ver, va, tenemos a la oficina que me trae ahora por aquí. Vale, tengo que ser una persona aquí, cerquita, ¿o qué? ¿Bala? ¿Bala? ¿Un segundo? No, todo cerca. Vale, se ha ido. Marta. Ah, pues sí que la tenía cerca, sí, es que, eh, os voy a contar ahora lo que ha pasado, ¿vale? Uf, vaya hostia, me ha pegado, está cerca en la puerta, buena. Os voy a contar de lo que ha pasado. Sabía por un momento, a ver, yo cuando he tirado la cegadora, y he escuchado un ruido, digo, vale, es ella 100%, sé que está cerca. O sea, me acerco, no está en el lado izquierdo, y digo, vale, esta pava se ha metido al punto rápido. Le he cegado, pero se ha metido al punto. 100% sabía que le había cegado, porque yo la cegadora, cuando ha explotado, le ha dado a ella y se ha escuchado. ¿Entendéis? Es como que se ha escuchado un grito. No sé si ese grito a lo mejor era mío, porque ha sonado a voz de tío, la verdad, de hombre, ¿sabes? Y era la puta Ela, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí no me ha cegado mucho, porque yo precisamente lo que quería con esa cegadora era pusear al pavo, hacer que se fuese a esa posición, ¿no? Y... y la verdad que, bueno, entre comillas ha salido bastante, bastante bien, ¿no? Hemos perdido el trade porque estábamos con la escopeta, eso seguro, pero... Oye, la verdad que bastante, bastante, ¿nice? Me ha matado, bueno, me ha matado la Aruni, que no me esperaba que estuviese tan cerca, me pensaba que estaba en el ático o en niños, pero, bueno, bastante, bastante bien. El pavo este se ha hecho un 4K, perfecto, y ya está. Así que no hay mucho más que comentar, gente. Like, suscribiros y agradecer, y por la verdad. Pero ha sido un poco raro ese push, ha sido un poco raro ese uno para uno, bueno, uno para uno, estamos ahí muchos contra la misma persona, pero ha sido raro, esa pelea ha sido rara, la verdad. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado la ronda, así que la verdad que está bastante, bastante, nada. Y se están en la misma zona, así que no sé lo que vamos a hacer, la verdad. Si es que yo al final siempre hago lo mismo porque siempre funciona. Que es posear esto rápido, coger esa posición y ya a partir de ahí, pues cargarte a todo Dios, ¿no? Pero claro, no sé, la verdad, ya por cambiar podríamos ir directamente por Armegui, a lo mejor, ¿no? Pero, pero no sé, no sé, la verdad. ¿Se abre esto? Lo que pasa es que ahora me van a salir de abajo, ya veréis, ¿eh? A ver, aquí no traemos a nadie, la aila sigue en la misma posición, así que vamos a tomarla, ¿vale? Muerta, ok. Nos llevamos a la aila, perfecto. Y seguimos droneando, ¿vale? Vamos a seguir droneando porque me va a venir una persona para abajo muy probablemente, ¿eh? Fíjate, ahí lo tenemos. Mi colega va a tirar. Va a tirar C4, ¿eh? Vale, ok. Ojo que viene otro. Vale. Increíble el Kazkan, amigos, ¡perfecto! Buena jugada. Igualmente yo creo que me iba a matar. Lo he hecho mal, ¿eh? Lo he hecho mal, la verdad. Me tendría que haber esperado. Me tendría que haber esperado a ver si me llevaba a alguien de niños o de ático porque si no... Esta gente que hace no podía hacer nada, ¿entendéis? Entonces me tendría que haber esperado. Pero bueno, las ansias de matarlo y tenerlo tan cerca y a la vez tan lejos, amigos. Bueno. A ver. Igualmente yo creo que me iba a matar porque el pavo sabía que le iba a pushear y solo tenía una bala en la escopeta. Me he dado cuenta. Entonces digo... Me la voy a jugar. ¿Para qué? ¿Sabes? El tío lo tengo aquí y se va a girar. Lógicamente vas a ver que estoy ahí porque me voy a comer la aista, pero bueno. Es lo que hay. Mala suerte. Mala suerte, la verdad. Tomé una mala decisión, sinceramente. Tomé una mala decisión. Y el puto Katkan, pues una vez más, representando lo que es, ¿no? Que es una completa basura de personaje y da completamente asco. A ver. Aquí realmente meterle un 2-1 en ataque está muy, pero que muy bien. Sobre todo cuando juegas así. Juegas solo Q. A la peña, pues le suena la polla que utilizar y ya está, ¿no? Lógicamente si hubiésemos utilizado Breacher o lo que sea, hubiésemos jugado mejor, pues a lo mejor hacemos algo, ¿no? Pero claro, aquí la peña juega como quiere y como le da la gana, ¿no? Que es normal, ¿eh? Oye, que está genial, ¿vale? Entonces, la gran mayoría de veces, pues vamos simplemente a matar o vamos simplemente, pues eso, a buscar enfrentamientos, cosa que muchas veces, pues no vale, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. Podríamos tomar, van a ir abajo. Podríamos tomar la zona de túnel rápido o si vemos que hay mucho murmullo por ahí, mucho ruido, nos podríamos ir por la zona de congelador, de freezer o incluso de principal. Principal es más jodida, pero por la zona de freezer podríamos hacer bastante daño porque podríamos cortar todo el punto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué hacemos, tío. Mala suerte, tío. Mala suerte, la verdad. Me pensaba que el pavo lo tenía en las escaleras, tipo arriba de las escaleras, no en literas. El tío me lo llegó a cargar, nos quedamos en un 3 para 2 y lógicamente me lo hubiese tomado con más calma, pero lógicamente al estar en un 3 para 3, tener al pavo tan cerca, pues yo qué sé, me han podido las ansias, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, amigos, es lo que hay. ¿Podríamos tomar eso? Sí, yo creo que sí lo voy a hacer, ¿eh? Podríamos tomar la zona de freezer rápido, tío. Podríamos tomar la zona de... Mira, de hecho voy a hacerlo con la NOC, ¿eh? La NOC creo que va a hacer exactamente lo mismo que yo. Ha dejado un drone por aquí, yo creo que la NOC va a hacer exactamente lo mismo que yo. No hay gente por aquí, trampillas sin reforzar. Yo creo que nos vamos a pegar incluso un ruseo por aquí, bueno, un ruseo entre comillas, ¿no? Nos vamos a intentar llevar alguna kill así, en silencio, sin hacer mucho ruido y a ver qué pasa, la verdad. A ver qué pasa. Vamos a llevar cuidado aquí al fondo sobre todo, porque puede ser que hayan subido. Vale. Ok. Vale. Vamos a ir para abajo, ¿no? Voy a mirar esto, Amazon. Voy a mirar esto, a ver cómo está. Vale, tenemos esto abierto. Tenemos una persona aquí, en freezer. Y son door. Oh, está jodido. Mala. Ok. Todo cerca el tío. Último lo tengo en conector. Lo tengo en conector al tío. Marta. Buena. Buena, amigos. Buena, buena, buena. Vea, va. Eso es. Nice. Vea, va. Me gusta. Buena ronda. Nos ha salido bien de milagro, ¿eh? Nos ha salido bien de milagro. Bastante nice. Bueno, 2-1. Como os he dicho, no está mal. Nos vamos a defender con un 2-1. Bien. Vamos a ver si a esta ronda la podemos encajar. Es muy importante. Es muy importante esta ronda meterla. Gente, que nos pillamos. Es la cosa. A ver, yo creo que aquí, 100%, un bandit, un caiz, tiene que caer, ¿no? Yo creo 100%, la verdad. Como han hecho ellos, 100% tiene que caer. Eso sí, es que prefiero que así. Mira, si pillan ellos un este, yo me voy a pillar un mute, ¿eh? Si se pillan ellos un este, yo me pillo un mute, tío. Porque es que necesitamos mutear todas las droneras que estén por la zona, tío. La dronera que hay en Futbolín, por esa dronera siempre te van a joder, tío. Siempre te van a quitar las baterías. Siempre te van a quitar los kites. Todo lo que tengas te lo van a quitar desde esta dronera de mierda. Te despreocupas haciendo esto, tío. De verdad, es una mierda la dronera esta. Está aquí escondida, nunca nos acordamos de ella, pero ahí la vemos. Es una... Da asco, ¿vale? Y por ahí siempre se cuela el tron de Twitch. Y por ahí se cuelan todos los putos drones. Y da un asco que flipas. Pones ahí un mute y te despreocupas de esa dronera completamente. Vamos a poner otro en la zona de... Bueno, en verdad... Sí, podríamos poner otro en blancas. Podríamos poner otro en escaleras, la verdad. Y nos quitamos de que nos puedan subir también. A ver si se mueve. Vale, perfecto. Se me ha visto por aquí. Sí, vamos a poner un mute aquí. Y por si ironía o lo que sea, cualquier cosa, si lo pones mejor, la verdad, nos quitamos esa preocupación también. Esta gente no está reforzando nada. Ok. Vale. Vamos a poner esto aquí también. Perfecto. Vale, esta gente no piquea mucho. Ok. Vale, están ruseando blancas, yo creo. A ver si el tío sube rápido. Me va a hacer gastar esto. Mi puta madre, tío. Me va a hacer gastarlo, tío, solo por estabilizar. Hay más gente, ¿eh? Hay más gente. Vamos a llevar cuidado, ¿eh? Hay más gente, así que vamos a llevar cuidado. Eso es. Coge esa posición, amigo. Tranquilo. Y ya está. Ok, lo tengo a la derecha de la ventana. ¿Vana? Ok. Vamos a aguantar. Tengo uno en la ventana. Y el otro es el change, que lo tengo en trofeo. ¿Vana? Be careful. One is on the window. No, ¿cómo te pusieran eso, hermano? No puede ser, tío. No puede ser que hayamos perdido esto. No me lo puedo llegar a creer, de verdad. ¿Cómo pueden ser tan malos, tío? ¿Cómo pueden haber perdido esto, tío? ¿Cómo pueden haber perdido sus posiciones? ¿Cómo pueden haber perdido esto? No me lo puedo creer, tío. De verdad. Con lo fácil que era, hermano. ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo esta persona ha hecho que se muevan todos los demás, tío? ¿Cómo Sens ha podido mover a todos los demás sin ni siquiera entrar al puto punto, tío? Hostia puta, tío. Dicen que no paran de dronear y demás, pero, bro, la madre que me parió, tío. Hostia puta. Joder, estamos en posición ese estándar. Estamos jugando normal, tío. ¿Por qué os voy? ¿Por qué tanto movimiento, tío? Me voy a ir con un puto pulse abajo, tío. Me voy a ir con un puto pulse abajo, tío. Pero vaya, no sé, la verdad. Joder, macho. No sé cómo perdemos esto, tío. De verdad, ¿eh? Con lo chill que estamos, tío. Estabilizo la balanza, 4-4. Tengo a uno controlado en la ventana, que no hay ningún problema con él. Tú estás jugando agresivo en trofeo en la puerta, ahí agachadito. Que no te pueden matar desde la escalera porque tenemos abajo al rook. Tú estás en ático mirando el bridge. Y yo estoy mirando la ventana. Es que no hay que moverse. Es que no hay que moverse. Bueno, se ha movido por el puto sense. No sé dónde habrá tirado los putos sense de los cojones. Que, por supuesto, no han servido para absolutamente una puta mierda. Porque no han entrado. Y han hecho que se hayan movido los dos. Es que no entiendo. Y hayan muerto los dos. Bueno, pues nada, tío. La verdad. Increíble. Increíble, tío. Increíble, pero cierto. Vamos a reforzar, chavales. Y ya está. Es F4 que he gastado. No me quedaba otra. La verdad, si iba por él, muy probablemente moriese. Bueno, en verdad, si iba por él, lo podría haber matado perfectamente. Pero es que no me apetecía. No me apetecía porque podría haber una persona detrás. Luego otra persona que me iba a pusear desde el trofeo. No me apetecía. Que al entrarme mucho a la cabeza y morir ahí. O, como digo, tal. Pues no me apetecía. Estamos en un 4-4. Estamos en un 4-4. Está bien, ¿sabes? Que no había necesidad de... Yo qué sé, ¿sabes? Vamos a irnos por ahí. Y ya está, tío. Vamos a irnos por aquí abajo. Vamos a jugar por debajo de... De todo esto. A ver si pusean. Y... Y les puedo joder. Pero vaya. La madre que me he parido, tío. La madre que me he parido, tío. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver las cámaras. Antes de entrar, ruseando por el principal. Con un back. Vale, ahora el back va a jugar directamente arriba. Vale. 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 Lo tenemos literalmente la... Vale. 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 ¿Está adentro? Sí, está adentro, ¿no? Sí, está adentro. Bueno, sí, señor. Nice. Venga, va, chavales. Vamos, vamos. Bien jugado aquí por parte de la Zan y yo. Lo hemos jugado muy bien, la verdad. Lo hemos jugado bastante, bastante bien. El problema número uno de ellos, pues lógicamente no es romper la cámara de foul, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Muy bien jugado por parte nuestra, la verdad. He tenido ahí un poco de suerte porque ese enfrentamiento que he tenido de esos disparos en la pared y demás, casi me matan. Pero bueno, me he conseguido escapar y tirar el 0-4 bastante, bastante bien. Así que nada. Bastante. Bueno, nos ponemos una mira. Literalmente hacemos que esto lo gano yo con una mira siendo 4. Esta peña es malísima. Literalmente. Voy a poner una mira, ¿eh? One Jagger, please. Oh, sí, se ponen un Jagger increíble, ¿eh? Sí, se ponen un Jagger increíble, tú. Bueno, es que el smoke también era bueno. Un alibi, sinceramente, no vale para absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Prefiero un Jagger antes que un smoke. ¿Por qué? Porque voy a jugar de esta zona muy bien, muy tranquilo. Y literalmente no las voy a dejar que me pusieran, ¿sabes? No las voy a dejar que me pusieran. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. No conceses aquí, amigo. Parfa. Ok. Vale. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué abra aquí? ¿Qué abra aquí? Si quieres, colara. Y aquí voy a poner una mira bastante fresca, la verdad. Aquí voy a poner una mira bastante fresca. Vale. Voy a ponerla aquí, yo creo que es trolear, ¿no? La tendría que haber puesto... La tendría que haber puesto... A la izquierda, diría. ¿Traspella sin reforzar? Bueno, no me preocupa. Sí me preocupa, lógicamente, ¿no? Pero si no van arriba, pues... Es que la madre que me parió, ¿sabes? La puta madre que me parió. Bueno. Bueno, no pusieran esto. Bueno, puse ahora. Tío, es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble. Han roseado esto. Yo sé, este señor, ¿qué hacía aquí? ¿Cómo se ha colado, la verdad? Desde túnel, ya te digo yo que imposible. Y son side, tal y bien. Yo no sé qué han hecho. Ese sledge, no sé cómo ha terminado ahí. Pero yo, sinceramente, soy un completo desgraciado. Este equipo da completamente asco. Y esta partida... No tiene ningún tipo de final consencido. La verdad. Oh, mi puta madre. Solo viene uno por principal ahora. Bueno, por nada. Están puseando a Freezer. Bueno. Bala. Bala. Toma gente, Freezer. Y otro conmigo. Último, Freezer. ¡Ay, qué barbaridad, tío! Estas partidas se alargan, lo que os digo. Se alargan muy tontamente, ¿entendéis? Una pringada, tío. Estas partidas se alargan tontamente, ¿sabéis por qué? Porque los del otro equipo son muy malos. Y nosotros perdemos porque también son muy malos. Pero es que aparte vamos con una inferioridad numérica en un jugador, ¿entendéis? Entonces, estas partidas siempre llegan al 5-4, ¿vale? Y estas partidas siempre llegan al 5-4. Siempre duran 40 minutos, 45 minutos, 30 y pico minutos. Porque realmente no hay un ganador. ¿Por qué? Porque los dos equipos son malísimos. ¿Entendéis? Los dos equipos son tan malos que realmente, pues, con que una persona en una ronda se cargue a más de uno, pues, claro, ya pierde el otro equipo, ¿no? Entonces es un completo alboroto brutal, ¿no? Y no sabes dónde va a acabar. Ahora probablemente hemos ganado esta. Ahora en ataque no sepamos nosotros atacar. Y como somos cuatro y aparte esos dos están malos, más malos que ellos, pues, nos comamos una gran mierda. Así que nada, vamos a ver qué pasa. O sea, ya, amigos, están todos en túnel. Podemos aprovechar eso y literalmente rushear y cargarnos a alguno que otro, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno. Aquí de momento nada. Es que aquí me van a estar aguantando, tío. Voy a ocultarme. Es que aquí... El problema es esto. El problema es esto. El problema es esto. Es que... Bueno. Bueno. El problema de esto es que si tenía a alguien en Freezer me mataba. Pero bueno, bien jugado, amigos. Al final esto lo hemos ganado. Increíble partida. La verdad no tiene ningún tipo de sentido. La gran mayoría de partidas son así. Como digo, no sabes quién puede ganar porque los dos equipos son tan malos que realmente con que pase algo raro en una ronda ya le ha ganado el otro equipo. Siempre va a ser más fácil defender. Siempre se te va a complicar en el ataque. Y por eso estas partidas duran muchísimo. Así que nada, perdonad por si he tenido que cortar. Pero bueno, es lo que tiene. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao.